¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Mal, gracias! ¡Aquí está! ¡Otra! ¡Otra, ostra, ostra! ¡Bien, gracias! ¡Qué sense, boludo! ¡Estamos dormidos! ¡Ay, este huevo! ¡Bien! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡Bien! ¡Gol! ¿Tú crees con esto o con cara? ¡Sí! No, 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 no es que realmente me preguntó si estaba en cenar porque yo no lo tenía bien. Pero bueno, no, porque era más tarde, no, pues ya no lo tenía. Pero él ha sido un punto que pasa en pocas horas dejar la bandera. A adelante, adelante. A adelante, en un cama, tío. Vení. A atrás. Ahí. Ahí. Sí, sí, sí. ¡Mejor! Sí, sí, sí. ¡Medio! ¡Bordo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, venja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, se va, dale, se va! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bordo, bordo! Solo, ¿te van ya? ¡Jurda! ¡Abrí, abrí! ¡Venga, quedate! ¡Venga, quedate! ¡Venga! ¡Toby, se va! ¡Toby, se va! ¡Toby, se va! ¡Fuera! 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 ¡Bien, ven acá! ¡Que pasaje! ¡Posauria! ¡Fuera! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toby! ¡Abrita afuera! ¡Abrita afuera! ¡Toby! ¡Mostrate! ¡Dale! ¡No! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Se va! ¡Volvés! ¡Toby! ¡A la mitad de cancha! ¡No te quedó en punta! ¡Ahí! ¡Abrite! ¡Se va para la derecha! ¡Se va! ¡Vamos, Lucas! ¡Bien, Matido! ¡Bien, Matido! ¡No! ¡Sí! Sí! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Qué ven! ¡Volvés! 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 ¡Tooth! ¡Tooth! ¡Hanelal! ¡FahrenBC! ¡Press Aviación! ¡Ven, Marc like! ¡No estábamos! ¡Bien! ¡Estamos muy mal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, ven acá! ¡Bien, Simón! ¡Vamos atrás, miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos, meto domondas! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Blas! ¡Bien, Blas, Chuc! ¡Marquén! ¡Bien, Blas! 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 Lo voy a reclamar, yo no lo vi. Sucio, sucio. Para mí. Claro. Yo sigo por izquierda. Oye, ¿cachate que fue gol? No fue. Ahí nos dicen sobre, caradura, anda para allá. No fue. Va por izquierda. Pero a ver, ¿a quién me tomó? Dale. ¿Marquero? ¿Marquero? Seba, juega bien abierto y todavía bien abierto. Dos extremos, los jugamos con punta. Vamos, se va. Eso, apresiona, dale, apresiona. Tiene escalonado. Ahí, dale, dale, dale. Adiós, mío. Para el porno que no se devuelta. ¡Ey, ey! Rápido, rápido. Bien, dale. ¡Ven, acá! ¿Qué, chico, bien? ¡Ey, ey! Larga, larga, Largo, Largo, Largo a Toby, dale. Cerrate, Seba un poco, cerrate, Seba. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Nuestra, dale, Marquito. Largo de vuelta, Benito B. Benito B. Largo, dale. Ahí está, ahí está. Bien, ahí está. Bien, igual, de vuelta. Bien, igual, de vuelta. A los ocho, ¿no? Por eso me dicen que me van a tener más barretada, ¿sí? ¡Espera, dale, enferme! Justo, he probably dándole. ¡Ernate, adelante! ¡Ernate, adelante, adelante! Ya jugó? ¡Ey, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Eguro, río! ¡Ay, si vamos! ¡Ah, ven! ¡Nosotros, chico, están ahí! ¡Vamos! ¡Nosotros, chico! Apoyate, Seba, apoyate Apoyate, Apoyate, Apoyate Apoyate, Apoyate 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 Apoyate, Apoyate 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 Apoyate